Una empresa donde presto servicio un niño mirando unos celulares muy atento y me di cuenta que tenía capacidades superiores y me dice, ¿cuál es el mejor celular que tenés? y él me dijo, este no me gusta porque no puedo manejar no puedo mover mis manos muy rápido cálculos matemáticos, costos financieros, porcentajes que entro a preguntarle su edad, me dice que tenía 14 años y en un momento me pide para mirar una computadora gamer se la llevo a mostrar, él me describe las características me cuenta sus virtudes, impresionante luego me dice, quiero un teclado me quiero un teclado, me dice, quiero un teclado entonces le llevo con el teclado mecánico él probando el teclado mecánico y le digo, ¿qué te parece? le probó, le desarmó, le recontra, le dio vuelta y me dijo estos detalles que tienen abajo son para darle altura en un momento su mamá se acerca con cara de preocupación pensando que el niño me estaba molestando y yo automáticamente me doy cuenta le digo, señora, su hijo es muy inteligente y la señora quedó contenta el nene se va alejando yo me acerco porque digo, wow, este chico es increíble y le digo, cuando seas ingeniero le digo, vas a trabajar para mi empresa y él me dice, pero si me pagás bien voy a trabajar para vos es un genio, que tengan una buena mañana y que Dios los bendiga